Exactamente, continuamos con más notas, nos vamos a pilar, nos vamos a la gente de Atlético, esta oportunidad estamos en contacto con Ignacio Pioli, el jugador de Atlético. Ignacio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenidos, un gusto recibirte aquí en Zorolev, programa que habla de Liga Esperanzina de Fútbol desde San Carlos Centro. Daniel Valentini, ¿quién te habla, Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo ahí al piso. Todo tranqui, calorcito nomás, hablábamos en la previa del calorcito y el trabajo, hoy que el trabajo libenito, ¿no? Supongo. Sí, sí, la verdad que es un día insoportable, viendo que va a ser este tiempo, pero sí, no, hoy tranquilo, hoy tranquilo y tenemos que hacer un trabajo regenerativo del partido que tuvimos ayer, así que hoy va a ser algo tranquilo nomás. ¿Cómo te va, Ignacio? Un partido ayer, este en donde Belgrano también, por ahí contaba con algunas bajas también, pero bueno, seguramente ellos también con la misma intención que tuvieron ustedes, pero hoy les tocó llevarse un resultado importante y poder seguir avanzando en esta Copa, en esta Supercopa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí, la verdad que sí, sabíamos que era un rival duro, también sabíamos que a ellos le faltaban los dos delanteros, bueno, llegué el que se había ido a jugar afuera y el otro chico creo que de Bocio que estaba expulsado, pero sí, la verdad que nosotros también teníamos mucha baja por lo que había pasado el partido pasado en San Carlos, que nos costó mucho, veníamos con un poco, fue una semana dura, con la cabeza muy abajo por la eliminación, pero bueno, sabíamos que teníamos que afrontar el partido con los jugadores que estábamos, que iba a ser duro, pero la verdad que bien, que gracias a Dios salió todo bien, pudimos obtener el resultado que nos permite avanzar y seguir en esta Copa ahora. Anímicamente, ¿cómo está el plantel, Ignacio? Porque la idea de Atlético Pilar era, se armó un equipo como para campeonar, para llegar a la última instancia de este torneo, gracias a Dios está la Supercopa también para que uno siga participando, pero por ahí no es lo que ustedes esperaban, y encima tener la baja de ocho jugadores es sumamente importante, por eso te pregunto, la parte anímica, ¿cómo está el plantel? No, lógico, lógico, es como te decía, tuvimos, la verdad que teníamos una semana bastante dura, bastante complicada, por la eliminación que tuvimos contra Central, no era lo esperado, porque creo que merecimos un poquito más, pero bueno, a veces esto es fútbol, uno gana, el otro pierde, es como decir vos, teníamos un plantel que la verdad que nos habíamos armado para pelear allá arriba, igual tuvimos un año con muchas irregularidades, bastante irregularidades, después a lo último se nos fue también Jonah López, que para nosotros era un delantero fundamental, pero bueno, por esas cosas que tiene el fútbol, por la ausencia, con estos ocho informados que teníamos, sabíamos que se iba a hacer un poco difícil, que teníamos que levantar la cabeza como sea, Daniel nos habló mucho, que la verdad que es un técnico que siempre está para levantarnos el ánimo, para apoyarnos, y nosotros sabíamos que teníamos que de cualquier manera salir a jugar esta Copa por respeto a nosotros, por respeto a todos, de la mejor manera, como lo veníamos haciendo, y era levantar la cabeza rápido, porque no era que teníamos un domingo de descanso ni nada, así que fue una semana medio bajón en lo anímico, pero de a poquito pudimos levantar la cabeza, que bueno, nos dio el resultado que ayer esperábamos, porque la verdad que veníamos haciendo las cosas bien, y se jugó de la misma manera, con la misma gana, con la misma actitud, y bueno, pudimos ganar ayer, que es algo importante para nosotros, que eso sí nos ayuda para levantar en lo anímico ahora, de lo que resta de esta Copa. Bien, ahora el próximo domingo, la próxima fecha, lo que es esta Supercopa LEF, les toca jugar con Bartolomé Mitre, un rival que ustedes ya conocen. Exacto, exacto, nos toca ir a Mitre, un rival duro, un rival complicado, que nos tocó enfrentar en la zona de grupo, que no le pudimos ganar, pero bueno, eso es importante, que ya conocemos cómo juega, sabemos su fuerte, trataremos obviamente de contrarrestar eso, pero siempre enfocándonos en lo nuestro, enfocándonos en que el equipo está bien futbolísticamente, tratar de levantar en lo anímico y meterle, que sabemos que podemos dar pelea en esta Copa, porque como decíamos antes, si bien tenemos ocho bajas, seguimos teniendo muchos jugadores de jerarquía, que nos pueden dar mucho para lo que resta ahora de este campeonato. Ignacio, ¿qué balance haces en general de este año de Liga Esperanzina, donde hubo grandes equipos, grandes campañas, pero que hoy, por ejemplo, Unión de Santo Domingo no está más en el torneo oficial, Sarmiento Dumbo, Atlético Pilar, Santa Clara no hizo nada que ver la campaña del año pasado, ¿qué opinión te da a vos esta Liga que está tan pareja y que fin de semana tras fin de semana nos sorprende con algún resultado? Mirá, es así como decís vos, año tras año creo que en la Liga se está emparejando mucho, antes, años atrás se veía mucha diferencia por ahí con los equipos más nombrados, Atlético Pilar, Centro de San Carlos, Libertad de San Jerónimo, Progreso, pero hoy en día estás viendo equipos como Unión de Santo Domingo, Juventud de Humboldt, Defensores, o sea, equipos que se están armando bien, con chicos del club, por ahí, bueno, Unión este año trajo bastante refuerzo, porque también era la idea de pelear el campeonato, pero se están parejando mucho, y eso es bueno, es bueno para la Liga porque te da mucha competencia, te da que uno se tenga que esforzar mucho más para ganar cada domingo, incluso los equipos de Libertad de Nelson, es un equipo que por ahí antes uno iba a jugar y sin desmerecer creía que tenía los tres puntos y hoy no es así, hoy es un equipo durísimo, el mismo Boca que entró a la Copa ahora hace poco, y son rivales duros que la Liga se están parejando, pero me parece que está bueno, que está bueno que sea así, que empiece a ser una Liga fuerte, y que todo el equipo se tenga que entrenar mucho para poder ganar al rival. Está lindo, a mí me gusta esta Liga, y con la incorporación de la Supercopa también, porque permite que los equipos sigan participando, es más, el año que viene se va a hacer, supuestamente, ya está en tratativa el proyecto, de que se va a hacer tres fechas durante el mes, tres fechas de Liga y una de Supercopa, ¿no es así, Daniel? Claro, exactamente. O sea que vamos a tener en lugar de 22 partidos a lo largo del año, alrededor de 30, que eso también favorece a todos los equipos. Sí, mirá, sinceramente no sabía eso, no estaba al tanto, pero me parece muy bueno, y es justamente que era lo que nos hablaba Daniel, que nosotros tenemos que tomar la hora de esta Copa, primero para no estar inactivos, para no tener que esperar seis meses para arrancar una pretemporada, que nos sirva para seguir en los futbolíticos, para la unión del grupo, va a servir para todos los equipos también, y para eso, para seguir activos y para seguir dando peleas, y para que a nosotros en especial nos va a servir mucho también, para que justamente estos chicos que están con las suspensiones transitorias puedan cumplir fechas, para que justamente el año que viene podamos arrancar todos la pretemporada y ya les quede menos por cumplir. La verdad que no sabemos todavía cuántas fechas le van a dar, bueno, si Nacho Manasero le dieron solamente una fecha, que ya puede volver el domingo, pero el resto de los jugadores está complicado, que bueno, obviamente Pilar tiene que hacer su descargo y esperar a eso, pero va a servir también a nosotros para ayudar a los chicos a que cumplan fechas, por eso la idea es de esta Copa meterle con todo y tratar de, obviamente, llevar al final. Seguro. Ignacio, oficialmente no lo publicaron, no lo dijeron, pero Daniel Camuso se comentó de que va a dejar de ser técnico de Atlético Pilar para la próxima temporada, una vez que finalice esta instancia de Supercopa. Sí, 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 Daniel a nosotros ya nos había comunicado ya hace un tiempo atrás y lo mismo a la comisión directiva por medio de una carta de que él creía que ya había cumplido un ciclo en Atlético Pilar y bueno, que debía irse. Él obviamente que quiere mucho a esta institución, pero él siente que ya no le llega a los jugadores y que sostiene que tiene que dar un paso al costado. La verdad que es una lástima porque es un gran técnico, el equipo que lo tenga, la verdad, que lo pueda disfrutar, la verdad que le va a servir muchísimo, pero sí, él tomó esa decisión que se va a sentir mucho, porque yo creo que dentro de la liga es uno de los mejores técnicos y no es el mejor, porque no solo a Pilar le dio dos campeonatos en los últimos años, sino que implementó muchas cosas dentro de la institución que hacía años que no se veía y eso para un jugador es algo muy lindo, que te estén todo el día atrás, que te preparen los entrenamientos, que te incentiven. La verdad que a Pilar le dio muchísimo y obviamente que todo el mundo está totalmente agradecido con él. Qué lástima, ¿no? Ojalá, ojalá que seguramente tendrá ofertas para continuar dentro de la liga o de otras ligas porque su capacidad trasciende ya la liga de Esperanzina y le deseamos la mejor de la suerte a él y a ustedes también, los que quedan en la temporada en esta Supercopa, Ignacio. Sí, sí, lógico, es como vos decís, yo creo que interiormente a él ya debe tener ofertas porque obviamente que todo club lo quisiera tener, de eso no tengo ninguna duda. Le va a dar mucho al club que le toque ir, él es un apasionado del fútbol, él se capacita constantemente y no creo que pueda estar un domingo en la casa escuchando la radio sin estar dirigiendo dentro de una cancha, por eso no tengo dudas que él va a seguir, no sé en qué institución, pero no tengo duda que lo va a hacer. Y bueno, muchas gracias por el saludo y nosotros intentaremos seguir de la misma manera con él o con el que le toque estar, que obviamente que va a ser difícil la búsqueda, va a ser difícil el reemplazo de él, pero bueno, seguramente que no va a ser imposible y el técnico que le toque estar va a dar lo mejor para que Atlético Pilar siga estando siempre allá arriba. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias, saludos a todo el plantel y lo mejor para Atlético Pilar, para lo que resta de este campeonato. Dale, un abrazo, saludos y muchas gracias a ustedes. Ignacio Pioli, jugador de Atlético Pilar, ha pasado por los micrófonos.